En el día de hoy les voy a compartir esta puntada que es totalmente diferente a lo que yo he enseñado hasta ahora, la vi en un libro, tomé la foto y se las estoy trayendo para enseñarla, la hice dos muestras en dos colores diferentes para que miren como queda, la puntada se llama flores de fuego, esta puntada para que salga así y tal como la ven en la foto del video deben utilizar una lana o hilo el más delgado que encuentre, esta que tengo aquí, es lana número 1 y con agujas bien bien delgaditas, yo la voy a hacer para enseñarselas con una lana número 2 que es un poquito más gruesa en dos colores de diferente tono para que me vayan viendo como se hacen estas flores de fuego en dos agujas. Esta muestra está tejida con 20 puntos, que son cada florecita tiene 4 puntos, o sea 20 y uno que necesitamos adicionar para que cuadren. Las agujas con las cuales se hace esta muestra son 3.25 milímetros que es lo mismo que decir la 3 americana, no es reversible. Vamos a empezar paso a paso a hacer esta preciosidad de puntada. Voy a montar una muestra un poco más pequeña, el nudo corredizo tal como yo se los he enseñado y vamos a montar, el ideal es que la aguja sea muy delgadita. Vamos a montar 17 puntos, voy a hacer en mi muestra, 17 puntos que son múltiplos de 4, 4 por 4, 16 y uno adicional para que la puntada quede perfectamente cuadrada. Introduzco la aguja, monto la hebra, saco la hebra, le doy una vueltica, la monto sobre la aguja y queda un punto. Así voy a hacer mis 17 puntos. Como les dije voy a hacer la muestra en dos tonos. El verde, por si acaso en algún momento digo es el color A, el primero con el que voy a tejer, el color digamos principal y el rosado va a ser el color B, el segundo color con el que voy a hacer la florecita. Una vez que tengo los puntos necesarios en mi aguja múltiplos de 4 más 1, hago dos carreras derecho, derecho por el derecho, derecho por el revés, que son unas carreras de base, no las tienen que repetir. Luego vamos a empezar la carrera número 1 cuando yo haya terminado de hacer las dos carreras que les dije que yo llamo carreras de base. Y voy a empezar la carrera número 1 de la siguiente manera. El color verde, o sea el color A, lo dejo ahí guardadito y tomo mi color B o el segundo color. Dos puntos en punto derecho. Uno y dos. Dejando la lana aquí atrás, paso un punto sin tejer. Un derecho. Luego en un mismo punto hago un derecho y una lazada. Introduzco la aguja, hago otro derecho y otra lazada. Y el último, otro derecho. Debo tener cinco puntos nuevos en mi aguja. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ahí lo paso y hago un punto derecho. Repito lo mismo nuevamente. Estos dos puntos que yo hice en un punto derecho, estos dos, se hace una sola vez al empezar la carrera número 1 por el derecho. O sea, que lo que ustedes van a repetir es lo que empieza desde el momento en que decimos que paso un punto con la lana atrás del tejido. Nuevamente. Paso un punto sin tejer. Un punto derecho. En un mismo punto hago cinco puntos que son un derecho, una lazada, un derecho, una lazada y un punto derecho. Teniendo mis cinco puntos cinco puntos. Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Suelto y hago un punto derecho. Última vez. Paso un punto sin tejer con la lana atrás aquí. Un punto derecho. Cinco puntos en un mismo punto. Suelto. Un derecho, una lazada, un derecho, una lazada y un punto derecho. Suelto y a continuación hago un punto derecho. Me deben quedar en la aguja tres puntos. Y hago. Paso un punto sin tejer, igual que antes con la lana atrás y dos puntos en un punto derecho. Inicio la siguiente carrera, o sea, la número dos, por el lado del revés de la muestra, así. Dos puntos en punto derecho. Paso la lana al frente, tomo un punto, lo paso y vuelvo y pongo la lana como siempre atrás y hago un punto derecho. A continuación, voy a hacer en los siguientes cinco puntos, los voy a hacer en punto revés y en cada uno lo hago con dos lazadas. Entonces, hacemos el primero, un revés con una lazada y con dos lazadas y lo suelto. Un punto revés con dos lazadas. Una y dos y me queda y lo suelto. Subo la hebra, hago mi punto revés. Uno y dos. Vean, me debe quedar así. Uno y dos. El primero que hago es el que hago siempre, al hacer el punto revés. Ahí va uno. Entonces, hago otro y paso el punto. Vean, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Luego, un punto derecho. Con la lana al frente, paso un punto sin tejer. Después, hago un punto derecho. En los siguientes cinco puntos, los hago en punto revés, haciendo dos lazadas en cada punto. Va uno. Van dos. Van tres. A veces esto queda bastante templado, no se preocupen. Van cuatro. Y ese es el quinto punto. Uno, dos, listo. Ahí he acomodado bien los punticos y un punto derecho. Me deben quedar tres puntos. Vea, uno, dos y tres. ¿Qué hago con los tres? Aquí terminé. ¿Ok? Me quedan tres puntos. ¿Qué voy a hacer con esos tres puntos del final? Voy a pasar la lana al frente. Voy a pasar la lana al frente. Paso el punto sin tejer. Devuelvo la lana a la parte de atrás y hago dos puntos en punto derecho. Vamos a la carrera número tres. Vamos a la carrera número tres. Volvemos a cambiar la lana. Vamos a hacerlo con el color A, el color principal, que es el verde. Lo paso por encima. Dejo este aquí enganchado porque luego tengo que volver a tejer con ese color. Cuatro puntos en punto derecho. Uno, dos, tres y cuatro. Después de eso hago... Aquí están los que yo hice nuevos, ¿no es cierto? Voy a destejer cinco puntos con la lana atrás. Atrás es aquí. Voy a destejerlos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Que fueron los que yo monté la vez pasada. Los destejo. Y hago tres puntos en un punto derecho. Uno, dos y tres. Terminé. Nuevamente. Nuevamente. Destejo cinco puntos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco puntos. A continuación, eso lo hago con la lana aquí atrás, ¿no? A continuación hago tres derechos. Uno, dos y tres. Terminé el segundo diseño. Y vamos para el último. Destejo cinco puntos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. A continuación hago los tres puntos derechos. He terminado mis tres diseños y me debe quedar un puntico en la aguja que lo hago en un punto derecho. Y hago lo siguiente. Cuatro puntos en punto derecho. Uno, dos, tres y cuatro. Paso la lana al frente hacia mí. Y introduzco la aguja por el medio de los cinco puntos que yo tenía. Mira, los cinco puntos que yo tenía. Y los paso a la otra aguja sin tejer. Y hago tres puntos en punto derecho. Uno, dos y tres. Paso la lana al frente. Y nuevamente. Pongo la lana al frente hacia mí. Introduzco la aguja por el medio. Paso los cinco puntos sin tejer. Y devuelvo la lana a su sitio. A la parte de atrás y hago tres derechos. Uno, dos y tres. El último diseño. Paso la lana al frente. Tomo dos, cuatro y cinco puntos. Los paso a la aguja de la mano derecha. Bajo nuevamente la hebra. Y hago los tres puntos en punto derecho. Terminé mi último diseño. Y me debe quedar en la aguja un punto que lo hago en un punto derecho. Vamos para la carrera número cinco y la hacemos así. Continuamos con el color verde. Pero no se les olvide que por aquí hay una hebra que no podemos perder. Porque si no después atrás nos tocaría cortar y añadir. Lo que hacemos es enganchamos el color verde y continuamos el camino. Vamos a seguir con el color verde. Tres puntos en punto derecho. Uno, dos y tres. A continuación dos puntos juntos en punto derecho. Después con la hebra atrás paso tres puntos sin tejer. Después hago una disminución simple que ustedes la conocen que es paso un punto sin tejer. Tejo un punto en un punto derecho. Y devuelvo el punto no tejido sobre el punto tejido y suelto. Y a continuación un punto en punto derecho. Se acabó el primer diseño, vamos para el segundo. Dos puntos juntos en un punto derecho. Con la hebra atrás del tejido, paso tres puntos a la aguja de la mano derecha. Y luego hago una disminución simple. Paso un punto sin tejer. Tejo un punto en punto derecho. Y devuelvo el punto en punto derecho. Y devuelvo el punto que no tejí, pasándolo sobre el punto que sí tejí. Lo suelto y hago un derecho. Repitámoslo una vez más. Dos puntos juntos en un punto derecho. Paso tres puntos con la hebra atrás. Los paso sin tejer. A continuación una disminución simple. Paso un punto. Tejo un punto. Devuelvo el no tejido sobre el punto tejido. Un punto derecho. Y termino mi diseño con dos puntos en un punto derecho. Carrera número seis por el revés. Tres derechos. Estos tres derechos se hacen una sola vez al empezar la carrera número seis. Un revés. Paso la lana al frente. Paso tres puntos sin tejer. Vuelvo y bajo la lana. Y hago un punto revés. Un punto derecho. Termino el diseño. Vamos a repetirlo. Un punto revés. Paso la lana al frente. Tomo tres puntos sin tejer. Bajo nuevamente la lana. y ahí hago un revés un derecho termino el diseño y me hago dos puntos en un punto derecho carrera número 7 por el derecho del tejido me llevo el color verde pero lo paso por debajo del color rosadito y me lo llevo de tal manera que voy subiendo el color y no tengo que después ni cortar ni hacer nudos hago tres puntos en un punto derecho estos tres puntos se hacen una sola vez al iniciar la carrera número 7 y ahora hago dos puntos juntos en un punto derecho con la hebra atrás paso un punto sin tejer una disminución simple que ya sabemos paso un punto sin tejer tejo un punto derecho devuelvo el punto que no tejí sobre el punto tejido suelto y un punto derecho termino mi primer diseño repitámoslo dos puntos juntos en un punto derecho yo lo hago bien despacio para que no haya ninguna duda con la lana atrás paso un punto sin tejer y después hago una disminución simple paso un punto tejo un punto devuelvo el punto no tejido sobre el punto tejido suelto un punto derecho dos puntos juntos en un punto derecho con la lana atrás paso un punto sin tejer una disminución simple paso tejo y devuelvo un punto derecho termino mi carrera y me quedan dos puntos que los hago en un punto derecho en un punto derecho carrera número 8 por el lado del revés con el color verde que es el color A tres puntos en un punto derecho se hacen una sola vez al iniciar la carrera número 8 y a continuación empezamos el diseño así un punto revés paso la lana al frente paso un punto sin tejer vuelvo y paso la lana a la parte de atrás y hago un punto revés un punto derecho termino este diseño repetimos un revés paso la lana al frente o sea hacia mi paso un punto sin tejer devuelvo la lana a la parte de atrás del tejido y hago un punto revés y un punto derecho último diseño un revés la lana al frente hacia mi paso un punto sin tejer bajo la hebra hago un revés un derecho me quedan dos puntos en la aguja y los hago en un punto derecho la carrera número 9 tengo que llevarme mi hebra verde para continuar con la hebra verde enganchándola y hacemos lo siguiente cuatro derechos uno dos tres y cuatro con la hebra atrás paso un punto sin tejer y hago tres puntos en un punto derecho uno dos y tres luego hago un punto derecho pero este punto derecho lo vamos a hacer por la parte de atrás del tejido así un derecho tres derechos comunes y corrientes un derecho por la parte de atrás tres derechos uno dos y tres un derecho por la parte de atrás tres derechos uno dos y tres termine mis tres diseños me queda un punto en la aguja y lo hago en un punto derecho carrera número 10 por el revés del tejido en el color A o el verde cuatro puntos en punto derecho que se hacen una sola vez al iniciar la carrera número 10 y empezamos el diseño así un punto revés por la parte de atrás del tejido introduzco la aguja vea pongo la hebra y hago mi punto revés tres derechos uno dos y tres nuevamente un revés por la parte de atrás buscamos la parte de atrás del punto aquí está el punto mire lo buscamos por la parte de atrás y ahí hacemos nuestro punto revés tres derechos nuevamente en nuestro último diseño hacemos un punto revés por la parte de atrás un revés tres derechos termino mis tres diseños y me queda un punto en la aguja y lo hago en un punto derecho me corresponde ahora la carrera número 11 con el color rosado aquí tengo el color rosado lo subo dejo aquí el verde y continúo dos puntos en punto derecho en el siguiente punto hago lo que yo sabemos de aquí en adelante es una repetición del principio pero alternando las flores entonces hice dos puntos en punto derecho en el siguiente punto hago un derecho una lazada un derecho una lazada un punto derecho o sea los cinco nuevos puntos uno dos tres cuatro cinco suelto hago un punto derecho con la lana en la parte de atrás del tejido paso un punto y hago un punto derecho vamos a repetirlo derecho lazada derecho lazada y derecho cinco puntos nuevos cinco lazadas y a continuación hago un derecho con la lana en la parte de atrás del tejido paso un punto sin tejer y un punto derecho última vez un derecho uno dos tres hago la lazada cuatro introduzco nuevamente la aguja para hacer un derecho y número cinco después de eso hago un derecho con la lana en la parte de atrás paso un punto sin tejer y un punto derecho ahí terminaron los tres diseños me quedan tres puntos en la aguja que voy a hacer uno dos tres cuatro y cinco y dos puntos en un punto derecho en la carrera número doce empezamos con dos puntos en punto derecho que se hacen una sola vez al empezar la carrera número doce en los próximos cinco puntos hago los hago en punto revés y hago dos lazadas en cada punto entonces tenemos una y dos lazadas la sostengo con este dedo y la paso una vez dos veces tres cuatro y cinco un punto derecho con la lana al frente paso la lana al frente paso un punto devuelvo la lana a su sitio y hago un punto derecho vamos a repetirlo en los próximos cinco puntos hago un punto revés en cada uno con dos lazadas una vez dos veces tres cuatro y cinco después hago un punto derecho paso la lana al frente paso un punto sin tejer bajo la lana a la parte de atrás del tejido y hago un punto derecho ¿qué hago en lo que me queda del tejido? en lo que me queda del tejido hago lo mismo en punto revés con dos lazadas punto revés con dos lazadas los siguientes cinco puntos que son los últimos de esta carrera y el último me quedan dos puntos y los hago en dos puntos en un punto derecho uno y dos vamos a cambiar de color vamos a subir el color verde y empezamos a hacer la carrera número trece con mi color verde me lo llevo dejo el rojito aquí el rosadito aquí que me sirve para continuar la siguiente florecita y ahí voy a hacer dos puntos en punto derecho una sola vez al iniciar esta carrera con la lana atrás voy a destejer los siguientes cinco puntos uno dos tres tres cuatro y cinco puntos dejo la lana atrás tres derechos uno dos y tres ahí termino el diseño de la primera flor y continúo vamos a repetirlo otra vez destejo cinco puntos uno dos tres cuatro y cinco destejo esos cinco puntos teniendo la lana en la parte de atrás del tejido a continuación hago tres puntos en un punto derecho dos y tres nuevamente lo debo hacer destejo uno dos tres cuatro y cinco puntos con la lana atrás y tres puntos en un punto derecho dos y tres y lo repito uno dos tres cuatro cinco destejir los cinco puntos y esta es la última parte de esta carrera o sea el último diseño que siempre queda un poco más corto y hago al terminar esta carrera dos puntos en un punto derecho carrera número catorce por el derecho continúo con el color verde y la hago dos puntos en punto derecho una sola vez al empezar esta carrera número catorce ahora con la lana al frente hacia mí paso los puntos o sea los que yo tenía uno dos tres cuatro y cinco y tres puntos derechos uno dos y tres derechos nuevamente paso los cinco puntos y tres derechos y lo último de la carrera es paso mis cinco puntos al frente y hago solamente dos puntos en un punto derecho que es lo que queda en mi aguja vamos formando aquí estamos alternando la florecita vamos a arrancar con la carrera número quince un derecho una sola vez al empezar el tejido hago dos puntos juntos en un punto derecho con la lana en la parte de atrás voy a pasar tres puntos tres puntos a continuación hago una disminución sencilla que es paso un punto tejo un punto devuelvo el punto no tejido sobre el punto tejido y un punto derecho nuevamente dos puntos juntos en un punto derecho paso la lana la tengo en la parte de atrás paso tres puntos sin tejer a continuación una disminución simple tejo un punto paso un punto devuelvo el punto no tejido sobre el punto tejido un punto derecho y lo que me queda en mi aguja que es dos puntos juntos tres puntos con la lana en la parte de atrás una disminución simple paso un punto tejido tejo un punto devuelvo el no tejido sobre el tejido y un punto derecho carrera número 16 por el revés del tejido con el color verde hago un punto derecho una sola vez al empezar esta carrera hago un revés paso la lana al frente los tres puntos los pasos sin tejer y hago un punto revés un punto derecho hasta ahí fue repitámoslo un revés paso la lana al frente tres puntos paso la lana a la parte de atrás del tejido hago un revés y un derecho carrera número 17 un derecho continúo con el color verde un derecho una sola vez al iniciar esta carrera dos puntos juntos en un punto derecho paso con la lana atrás paso un punto sin tejer a continuación hago una disminución simple paso uno tejo uno devuelvo el punto no tejido sobre el punto tejido y un punto derecho llegando al final de esta carrera son los dos puntos juntos en un punto derecho con la lana en la parte de atrás paso un punto sin tejer una disminución sencilla paso un punto tejo un punto devuelvo el punto no tejido sobre el punto tejido y un punto derecho carrera número 18 continuamos con la lana de color verde esta carrera la hacemos de la siguiente manera el primer punto es un punto derecho una sola vez por esta carrera empiezo un punto revés paso la hebra al frente paso un punto sin tejer un punto revés un punto derecho llegamos al final de la carrera un punto revés paso la hebra hacia mí paso el punto devuelvo la hebra a la parte de atrás del tejido hago un revés un derecho la siguiente carrera o sea la número 19 por el derecho del tejido la hacemos así dos puntos derechos una sola vez después hacemos un derecho por la parte de atrás del tejido por aquí algunas personas llaman a esto un punto retorcido y tres puntos en un punto derecho uno dos y tres un derecho por la parte de atrás y termino con dos puntos en un punto derecho última carrera o sea la número 20 por el revés del tejido también en un color verde dos puntos en punto derecho un revés por la parte de atrás ya yo les había explicado toma el punto aquí está el punto por la parte de atrás lo hace en un punto revés y lo suelta tres derechos un revés por la parte de atrás tres derechos termino la carrera con un revés por la parte de atrás del tejido y dos puntos en punto derecho hemos llegado al final de este proyecto totalmente diferente esta puntada esto lo tejimos todo durante el video para que les quede más bonito deben hacerlo en una lana más delgada de todas maneras queda lindo este es una de las muestras que queda más delgadito si les gustó este video por favor en la parte de abajo del video hay una mano positiva háganle clic como señal de que les gustó mi trabajo igualmente escríbanme es muy muy importante mi trabajo que yo sepa que le gusta a las personas lo que yo estoy haciendo qué tipo de puntadas quieren ver si le gustó cómo la aplicó si tuvo alguna dificultad